Se está viviendo aquí, aquí en el Estadio Nacional, por supuesto la seguridad, estamos acá con el jefe, cuidado que no pate nada más. Que me lleve, que me lleve a pasear. Que me lleve, no, por supuesto. Qué lindo este estadio, ¿no? El Estadio Nacional, ¿no? Está precioso. Hermoso, 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 lindo el Estadio Nacional. Bueno, y aquí estamos, a ver, estamos, a ver, cómo estamos, qué tal, tu nombre. Julio Axel. Julio, ¿cómo estás? A ver, cuéntame, ¿de qué está vestido? Está excelente. El niño Cóndor y el fantasmita. ¡Uy, encantador! Está espectacular. ¿Y cómo así pensaron en ese lindo vestuario para traerlo aquí al Estadio? Bueno, yo lo pensé, la verdad, hace siete años, desde que era pequeño, siempre iba a la Videna y más que nada se me ocurrió por mi apellido, que es Cóndor. ¡Wow! Pero muy bonito, muy lindo. A ver, una vueltita para que vean pues todo. A ver, carutina, a ver, mandate, un baile con... A ver, un baile, con el paile, con el fantasmita también, a ver. ¡Esa! ¡Îdolo! Father, ídolo, 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 ídolo. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Esto lo tat profile, señoras! ¡Es nuestro! Está súper alegre. ¡Quitana, quién gana hoy día! 2-1, 2-1. ¿Cuál es el de respons? Gol de Rui Díaz, gol de Farfán. Gol de sí, del hincha peruano. Gracias a ustedes por estar acá. ¡Arriba Perú! ¡Cómo te amo, Perú! ¡Pero cómo te amo! ¡Voy a querer! ¡Cómo no te voy a querer! Oye, ganamos, esta noche ganamos 2 a 0 Sí, 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 con gol de Riggi Ganamos Lo que no saben, lo que pasa es que está borracho, está borracho Ay, Dios mío, por favor, por favor, aquí hay unas manitos en sentido Por favor, defiendame, defiendame Trago, trago ¿Cómo, cómo? Al sexto día, eh Al sexto día, ahora sí A ver La idea es que esto es un aclarador de garganta y me grites el grito de gol más largo que pueda ¿Está bien? A ver Vamos a ver Pero cuál es la medida, cuál es la medida Que lo tome, que lo tome ¿Qué contiene, qué contiene, por favor? Si lo sacas, te mato, o sea Si lo sacas, te mato, Dios mío A ver, la garotina es una chica de muchos retos, entonces voy a tomar Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver A ver, esto vamos con tranquilidad Uno Dos Tres Tres A su madre Gol, gol, gol Ahora sí, afinando la garganta A ver ¡Gol! feru, peru, 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 peru Bueno, eso es lo que se está viviendo, señores, para la web del diario El Trome. El hincha de sucón, mira. Les cuento, les cuento a los señores de Trome que por ahí, de aquí ha sido la manito, he sentido una manito por ahí. Yo no he sido, yo he tenido boquillo en la cara, tío. No hay problema, lo llevamos por tocamientos indebidos. Vamos a llevarlo, vamos a llevarlo. Vamos, señores, esto es todo lo que se está viviendo. Señores, aquí en el diario El Trome, espectacular la expectativa, señores. Estamos muy poco para este partido amistoso. Hace un año clasificamos al mundial. Después de 36 años estamos presenciales, señores. Espectacular, sensacional. Regresamos con la garotinha. Regresamos, regresamos. Me voy con un besito, me voy con un besito. A ver, a ver. Para todos los seguidores de Trome, desde el Estadio Nacional, por supuesto, con el emperador y tu garotinha, Nancy Cacelo. Perfecto, señores. ¿Ya regresamos? ¡Remesamos! Sí, perfecto.